¿Sabes por qué yo sí recomiendo ver la serie de Chosen? Y es más, el apóstol Pablo me ayudará a explicarlo muy bien. ¿Qué? Es en serio. ¿Qué? Pero primero, quédate hasta el final, porque además tengo un regalo especial para ti. Segundo, no comentes sin antes ver completo el video, para evitar que me malinterpretes y me condenes en los comentarios. Y tercero, si te gusta contenido cristiano, suscríbete. Ok, es fácil encontrar videos en esta plataforma, donde se advierten a las personas que no vean la serie Los Elegidos. Los puntos que ellos argumentan son los siguientes. Que la serie no es 100% fiel a las escrituras. Eso es totalmente cierto. Que algunos actores no son creyentes. También es cierto, pero lo veo irrelevante. Que algunos actores apoyan el movimiento multicolor. También es cierto. Que la serie inventa o se saca de la manga algunas escenas que no están escritas en la Biblia. También es cierto. Pero, 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 esto tiene una explicación. Y alguno se preguntará, ¿y entonces por qué recomiendas la serie? Ya va, ya va, déjame explicarte. A continuación te voy a presentar tres puntos importantes de la razón por la cual yo recomiendo ver la serie de Chosen. Número uno. La serie deja en claro al principio de la primera temporada la advertencia que deja al público en general, en especial a los eruditos o estudiantes de la Biblia. Escuchen y lean por ustedes mismos lo que dice la serie al principio de la primera temporada. El elegido está basado en la historia real de los evangelios de Jesucristo. Algunas locaciones y fechas han sido combinadas y resumidas. Las historias de algunos personajes o diálogos han sido agregados. Sin embargo, todo el contexto histórico y bíblico o cualquier imaginación artística ha sido diseñada para reforzar la verdad y la intención de las escrituras. Es decir, la serie deja bien en claro que para conocer verdaderamente los hechos de la Biblia tenemos que irnos no a la serie, sino a la Biblia. Punto número dos. La serie es vista por más de 30 millones de personas que no son creyentes. Según la vicepresidenta de contenidos de la serie, Katherine Warnock, ella junto a su equipo, realizó una encuesta donde la misma arrojó que más del 30% de los espectadores de la serie en general, en total, en todas las plataformas. Esto es decir, 35 millones de personas. Y espérate porque lo mejor viene a continuación. Esas 35 millones de personas que no son creyentes, todas despertaron una curiosidad hacia el cristianismo gracias al ver la serie. ¿Y eso lo lleva hacia dónde? Sí, si me sigues, a la lectura de la Biblia. ¿Sabes lo que significa eso? Más de 35 millones de personas han sido evangelizadas a través de la serie The Chosen. ¿Y qué es lo importante aquí? Que esas personas se adentren a comprender conceptos nuevos para su estilo de vida que no conocen a Dios. Como por ejemplo, ¿qué es el pecado? La redención, el sacrificio y un sinfín de elementos que le permiten entender mejor el plan de salvación de Dios para sus vidas. Lo que trato de resaltar aquí es que es difícil encontrar material audiovisual, hoy en día sano para toda la familia y que hable de una manera preciosa y artística de la vida de Jesús y de sus apóstoles. Y que además eso pueda generar interés en los no creyentes para conocer a Jesús, en mi opinión, me parece maravilloso. Ahora sí, voy con el punto número 3 y es el más importante. Y aquí te voy a dar un ejemplo de por qué el apóstol Pablo era llamado el apóstol de los gentiles. Pero antes, si no te has suscrito, si te gusta contenido cristiano, suscríbete. Y si me quieres apoyar, sé parte de los miembros del canal. Hay contenido exclusivo para todos ustedes. Continuemos. ¿Conoces la obra literaria Paenomera de Aratos de Solos? Este fue un poema escrito por el poeta siliciano Aratos entre los años 280 y 230 a.C. Este poema era muy popular entre los eruditos atenienses. Este contenía más de 1,154 versos y tocaba temas variados como astronomía, constelaciones y fenómenos meteorológicos. Ahora escucha muy bien. En el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 16, Pablo viaja a Atenas, una ciudad llena de ídolos. Este discute con los creyentes de esa ciudad por la cantidad abrumadora de imágenes. Él empezó a predicar, pero Pablo se dio cuenta que era absurdo discutir con los eruditos y filósofos del lugar. Tanto humanismo había en ese lugar, que cuando los cristianos predicaban en ese lugar, los atenienses pensaban que estaban presentándoles un nuevo dios. Simple, sencillo, algo muy común hoy en día. Donde cualquier persona, objeto, filosofía y pensamiento puede convertirse en un ídolo en nuestra sociedad. Los atenienses, al escuchar un nuevo dios presentado por Pablo, les dice que mejor es que vaya al Areópago, un lugar muy grande y preponderante en la cosmopolita ateniense de ese momento. Eran las grandes ligas de la filosofía. Era la Champions League del humanismo. Y es que en ese lugar, los atenienses tenían la costumbre de matar el tiempo hablando de cualquier tema que surgiera en el momento o estuviera de moda. Hechos 17-21. Debo mantenerme sereno para no caer en la locura. Pablo, lleno del fuego del Espíritu Santo, puesto de pie en el Areópago, se da cuenta que necesita hacer clic con los atenienses. Él sabía que necesitaba crear un puente metafórico entre los atenienses y su mensaje de salvación. Caminando por el lugar ve una inscripción que dice, al Dios desconocido. Pablo sabe que es la oportunidad de presentar el Evangelio de Cristo y comienza a predicar. Desglosa perfectamente su mensaje. Pero eso no queda allí. Él busca adentrarse en la cosmovisión ateniense y comenta la siguiente frase registrada en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 28. Porque en él vivimos y nos movemos y somos. Ya algunos poetas entre ustedes lo han dicho. Porque somos linaje suyo. ¿Sabías que esa frase corresponde al poema que te hablé al principio de este punto? El fenómeno de Arato de Solos. Sí, ese poemario siliciano que habla de fenómenos meteorológicos. Pablo usó todas las herramientas posibles que tenía a su mano, culturalmente hablando, para exponer una verdad profunda en una sociedad pervertida en acciones y conciencia. Ahora entiendes lo que quiero decir. Por esta razón te pregunto a ti. Si más de 30 millones de personas han despertado curiosidad por el evangelio de Cristo a través de la serie de Chosen, con sus asteriscos y bemoles, con sus errores humanos, que es lógico que los haya, y esas personas se acercan a la Biblia por simple curiosidad. ¿No crees tú que el trabajo evangelístico se está haciendo? Debemos entender esto. Cualquier material audiovisual puede servir como herramienta para que se acerquen las personas al único fin de nuestro mensaje, y ese es Cristo. Sea de Chosen, los elegidos, la pasión de Cristo, Narnia, el Señor de los anillos, o como el apóstol Pablo utilizó para los atenienses, un fragmento del poema de Aratos de Solos. Si todas esas cosas los llevan a las escrituras y a los pies de Cristo, entonces vale la pena seguir haciendo ese trabajo. Uy, tienes razón lo que dices. ¿Y tú qué opinas? Te leo en los comentarios. Y como te dije al principio de este video, aquí abajo en la descripción del video, o en el comentario destacado, te dejo el link para que descargues un material totalmente gratis que te va a ayudar en la lectura de la Biblia. ¿Quieres aprender cómo leerla? ¿No sabes por dónde comenzar? ¿Te sientes como yo al principio de la fe, que no sabías qué libro empezar a leer tan grande y con muchas palabras por dónde empezar? Bueno, este material está diseñado especialmente para ti. Lo puedes descargar totalmente gratis en la descripción de este video y en el comentario destacado. Espero te haya gustado este video y esta explicación. Por favor, con mucho respeto, déjame tu comentario. Ayúdame a compartir este video con todos tus amigos. Suscríbete y si me quieres apoyar, hazte miembro del canal. Tengo material exclusivo para todos los miembros de mi canal. Nos vemos en una próxima oportunidad. Resilientes. Muchas gracias. Dios le bendiga. Gracias. Gracias.